Hola amigos de Locos por el Caraudio, nos venimos hasta el bello puerto de Veracruz porque el día de ayer se inauguró el taller TV Breakers Veracruz de otro gran Loco por el Caraudio que es Beto Ramírez Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Los invito a conocer mi taller, pasen por aquí Estos son los que se están preparando para Team Genius, este viene del Team Genius Tabasco estamos haciendo nada más algunos ajustes y bueno, aquí tenemos mucho más carro que estamos preparando tenemos este pointer que es Team Genius Veracruz la camioneta también es Team Genius Veracruz este Mazda también es Team Genius Veracruz, se está haciendo una caja en Van Pass la caja para medios y ese es algo del equipo de lo que se está montando en marca Genius ¿Qué es lo que le van a montar a este Mazda? aquí vamos a utilizar un par de medios bajos, va en una categoría que es la 1 un par de medios bajos G Pro M1410 vamos a utilizar un par de Twitters Genius G Pro T10 es un Twitter fenólico con bobina de 1.8 pulgadas suena excelentemente bien, su tono es muy limpio y vamos a utilizar bajos N4, un par de bajos N4 en una caja en Van Pass ¿Qué amplificadores van a alimentar el equipo? en este, no sé si desde aquí se alcance a verlo en un segundo aquí estamos utilizando un amplificador Genius, un GFD 135.4D que es de 135 watts por canal es clase D en sus 4 canales y un monobloc, un GTM 1000.1D estable 1 ohm de 1000 watts RMS y un DSP, este es de 6 canales GDSP 2600BM para controlar todo el sistema es un vehículo stock de categoría pequeña, se van a hacer pruebas hoy y obviamente pues todo el cable marca Genius en calibre 0 y en calibre 4 Oye Beto, de repente la gente tiene dudas en cuanto al sistema eléctrico ¿Qué modificaciones hacerle al sistema eléctrico para que aguante alimentar estos equipos? Mira, es muy importante, lo más básico en un equipo de sonido es que no debe de distorsionar cuando tú picas distorsión, el amperaje se dispara, mucho y cada que toca ese pico, se sostiene la distorsión, el amperaje se multiplica puede ser de 5 o 10 veces más o menos entonces si tú no tocas nunca tus puntos de distorsión el amperaje es mucho menor y te dura muchísimo más pila, baterías, temperatura, todo cambia entonces no es necesario siempre tener que tener un equipo muy grande más bien tienes que tener una calibración correcta para no tener un consumo exagerado de corriente y empezar a tener problemas de temperatura o de sobrecalentamiento en equipo Por ejemplo, este, ¿qué modificaciones al sistema eléctrico original del carro? Este nada más tiene Victory que se cambiaron tierras y corrientes del sistema de agencia para que haya mejor flujo de corriente de ahí en fuera es su batería de agencia y los aparatos son tan estables y su consumo es tan bajo que no es necesario tener un amperaje muy alto nosotros decidimos meter cable calibre cero para que el flujo sea mejor el flujo corriente pero no es necesario con calibre 4 era suficiente bueno de aquí vamos a mostrarles ahorita una rap que le pusimos la rabiosa esta camioneta se armó, es completamente stop ese equipo que nos hizo el cliente a favor de traer el Poncho, compa, estamos grabando este trae Buffers Genius que fue cuando ya captamos al cliente, la atención del cliente y le mostramos su Buffers Genius y trae medios de 8 pulgadas y tweeters de 4 pulgadas esta camioneta lo interesante es que ese es multipropósito toca para Open Show y toca también para la parte de adentro tiene tanta fuerza que puede hacer Head Trick adentro y Head Trick afuera y todo el equipo está montado sobre las laterales y las baterías en donde va el compartimiento de la llanta de refacción lo cual hace que la camioneta sea completamente stock y siga manteniendo el lujo que tiene este tipo de camionetas tiene todos sus asientos y no tiene modificaciones en molduras todo se maneja con un DSP que tiene bluetooth entonces no es necesario ni siquiera hacer modificaciones en todo lo que es la salida amplificada del sistema de agencia aquí atrás tenemos donde hacemos todo corte, forrado, pintura y en la parte de esta atrás hacemos todavía lo que es carpintería y forrado de vinil nada más que ahorita como fue la inauguración tenemos todo de cabeza pero es parte de él es Edgar mi socio Edgar Hernández y unos compañeros clientes y amigos de este lado todavía tenemos espacio para meter otro vehículo pero lo dejamos abierto para poder estar pasando porque tenemos casa llena esta camioneta se está armando también es del estado de Tabasco y es un equipo muy grande son dos quince y son son ocho medios de diez pulgadas y seis twitters de cuatrocientos watts rms todavía están obra negra apenas están haciendo un montaje esa es la caja es un van pase en cuarto orden aquí se está haciendo ahorita un forrado de la pieza frontal donde van a ir unos medios vamos con el pointer que está aquí si claro este también todavía se está modificando está en obra negra se entrega igual para competir mañana y este también va a categoría tres son dos bajos de doce dos medios de doce y cuatro medios altos de ocho pulgadas cuatro twitters y cuatro amplificadores y de este lado si gustas acompañarme te mostramos nada más donde tengo la sala de exhibición y tenemos ahí una sala donde los clientes pueden si es un trabajo rápido o corto se pueden tomar un refresquito o algo hola buenas tardes hola buenas tardes aquí es donde tienen su casa aquí es DB Breakers tenemos este pues prácticamente como es un taller montado en una casa tenemos hasta la oportunidad si vienes de algún otro estado vienes de muy lejos te podemos dar hospedaje para que te quedes y armar un vehículo que dure una semana o quince días por ejemplo esta camioneta el trabajo fueron quince días y el dueño se quedó a a vivir aquí en el taller los quince días estamos trabajando audio marino ya vamos cuatro o cinco yates que armamos igual luego te mostramos los videos oye aquí en Veracruz que es lo que solicitan los que tienen sus yates que es lo que más consumen pues lo que hemos visto ahorita la verdad es que si les gusta que suene duro que tenga muy buena calidad de sonido estamos utilizando torres este hay de seis de ocho pulgadas amplificadores marinos lo que pasa es que mucho no tenemos ahorita las cajas porque obviamente a veces las las solicita el cliente estamos utilizando autostéreos en marca jota 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 el audio tiene muy buena calidad de sonido y de todo un poco no somos obviamente distribuidores de llenos para todo el estado de Veracruz pero hay productos que que no manejamos en la línea de llenos como autostéreo marino entonces decidimos utilizar esta marca pero eso es parte de lo que estamos manejando y este era una tiente invitación a a que se puedan dar una vuelta a oír los autos demo a ver los carros de competencia o si quieren alguna cotización con todo gusto se las podemos dar pues ahí está amigos de locos por el crowdio este es el nuevo taller de DB Breakers en el estado de Veracruz esperamos que les haya gustado un poquito de lo que les mostramos sobre todo para que vean un poquito el trabajo el tipo de trabajo que se hace aquí la posibilidad eso fue un dato muy importante que nos dio Beto la posibilidad de que vengan de otros estados armen sus autos aquí se pueden quedar aquí en esta casa que se acondicionó como taller se pueden quedar sin problema para que vean de principio a fin todo el proceso de fabricación y hasta ustedes mismos participar en la instalación de su equipo de sonido en este taller de DB Breakers Veracruz vamos viene ya ah les quedo padrísimo no es que no se si alcanza a abrir la puerta aquí que es lo que estamos viendo Beto son amplificadores Genius son GX Technology lo cual significa son de nanotecnología son muy pequeños son 2400 watts rms cada uno y hay un 80.4 que también es clase D en sus cuatro canales ese se está utilizando para los tweeters y un DSP de la línea nueva que viene a muy muy buen precio viene con bluetooth y es 6 vías en activo con cortes a 24 decibeles por octava viene muy muy bien entonces el montaje de los amplificadores del sistema que están tanto en puertas como en la parte de atrás este vehículo es del Team Genius Tabasco es su favor de acompañarnos como vamos a competir como Team mañana pues vamos a llevar entre 12 o 13 carros a la competencia entonces voy a ir a la competencia hay algunas de las instalaciones que estaban trabajando el día de ayer en el taller de DV Breakers Veracruz si recuerdan esta camioneta estaba completamente en obra negra toda la tiene ahí algunos detalles en madera natural no alcanzó el tiempo para forrarlas pero vean el buen trabajo de instalación que hicieron en el taller y es que Mazda también lo estaban trabajando ayer todo quedó listo para poder participar en la competencia del día de hoy el sonido que te mueve la ropa el team JJK los subwoofers son dos genios de 15 pulgadas de 5 mil no sé si me habrán escuchado pero les estaba diciendo que el par de subwoofers son dos 15 genios audio de 5 mil watts cada uno de ellos nos prefiere el team JJK audio audio la elite sound audio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, nos despedimos de este video mandando unos saludos para Jonathan Pereana Va, Kevin Ociel de Xmiquil Pan Hidalgo, un beso Kevin, y para Hugo Martínez de Ocuilán, Estado de México.